¿Cómo quieres? Escuchamos. Señor Jesús, te pido por la salud y que la Virgen María te ayude. Que ayude. ¿En qué? En la salud. En la salud. ¿El denario regalado lo ponen de vuelta? Virgen María, te pido que escuches a quienes escurren la voz y a la amiga invisible, Pedro. Ahora se lo lleva a la mía o a la amiga invisible. ¿Quién era? No sé cuál era. A ver, la buscamos. Despacito. Rosalía. ¿Rosalía? Entregale que vos hiciste. ¿Y la tarjetita? La tarjetita. Muy bien. ¿No quiero que te haga listo? No, no. Ahora tu amiga invisible después. Ahora te da el. Eso, te da el regalito y guardatelo. Jesús, te pido... Jesús, te pido por esta amiga invisible que la bendiga, la proteja y la cuide para siempre. Que tenga muy buena salud y mucha protección. Se va a hacerlo ahora. Amén. Ahora se va a hacerlo. Se va a hacerlo. En el escenario. ¿Por acá? Rosa, acá está. ¿Por acá está? Ahí está. Está cerquita. Perfecto. Gracias.